Bueno, les quiero comentar, les quiero comentar que... Algo les quería comentar. Ah, nuestro gran amigo Lalo España. Ven para acá, Lalito España. Lalo España, nuestro gran amigo, se hizo la circuncisión ayer. ¡No! Me la voy a hacer aquí, Jolito. Aquí, aquí en vivo. Oye, Lalo, que te vas a presentar en un show, en un bar. Sí, fíjate, estamos un poco tristes porque los chavos que van a tocar en la Azteca están... Los chavos de N5. Están sentidos porque me presento el mismo día y esto ha bajado. La venta de boletos. La venta de boletos. Pero, sí, sí es importante que hagan sus reservaciones rápido, Adal, porque ya hemos vendido cuatro boletos. Me voy a presentar en un lugar, ¿se puede decir? Sí. No me lo cobra, seguro, porque lo hago a alguien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? No sé. Bueno, perdón. Me voy a presentar en un lugar que se llama La Bodega, que está en Popocatépetl 25... No, Bodega. Ah, ok. Popocatépetl 25, esquina con Ámsterdam. Este es sábado a las 9 de la noche. Este es sábado. Sí, y pueden hacer reservaciones al 55117390, porque voy a estar desnudo y va a estar muy bonito el espectáculo. Acuérdate, aparte es un bonito bar gay. No, no, ¿qué pasó? Ya me van a despedir. No, es un show increíble de Lalo España, que es compañero nuestro, un gran actor, que afortunadamente ahorita está en otro rollo. Y Lalo España se avienta un monólogo que de verdad deben de verlo. Un monólogo con Lalo España. ¿Vuelve a repetir dónde? ¿En La Bodega? En La Bodega, Popocatépetl 25, esquina con Ámsterdam. Reservaciones 55117390. El sábado a las 9 de la noche y de ahí se van al concierto. Colonia y Pódromo Condesa. Colonia y Pódromo Condesa. Ya fue Mauricio, se puso bien borracho. ¡Lalo España! Gracias. ¡Lalo España! ¡Lalo España!